Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Ari, ¿vale? Que, bueno, hice una encuesta hace un poco de tiempo, la que más se votó fue Ari, así que aquí la tenéis, ¿vale? Os traigo la guía de Ari. Como siempre digo, ya sabéis que hago coach privado, o sea, sé, doy clases del LOL para aquella gente que esté pillando un ELO, esté bajo en divisiones, o quiere aprender a jugar con cualquier campeón, o quiere aprender de microgame y de macrogame, runas, objetos y demás, todo en general. Para ello, contacte conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Es más, os agradecería a todos los que me siguierais en Instagram, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo, en TikTok también, se agradecería. En la descripción tenéis el link de la plataforma morada, o sea, ese Twitch. Tenéis ahí el enlace, ¿vale? Clicar y seguirme, activar la campanita tanto en YouTube como en Twitch, se agradece muchísimo. Se agradece también el apoyo con el tema de los likes, los comentarios, que mucha gente lo ve, lo agradece, pero no comenta y eso, tíos, comentar, ¿no? Que tampoco cuesta nada poner buen vídeo, muchas gracias, o me ha servido o tal. Porque yo al final termino leyendo y respondiendo todos los comentarios. 100%. Así que, se agradece. Y compartir el vídeo también con aquella gente que creáis que este vídeo le puede rentar. Y deciros también que en la descripción tenéis el link de Gbest, ¿vale? Que son complementos vitamínicos para gamers y bebidas energéticas que están de puta madre. Las aconsejo 100%, ¿vale? Esta Gbd tengo ya ahí detrás. Así que además tenéis un descuento con... En la descripción lo pone, ¿vale? Lo del descuento. Con un codiguito y tal. Y bueno, echarle un ojo porque merece mucho la pena. Así que nada, vamos a ir ahora con la guía y espero que la gocéis. Vale, vamos con las habilidades de Ari, ¿vale? Vamos a ir un poquito rápido. Vamos con la pasión de robos de esencias. Cuando Ari golpea con un habilidad obtiene una acumulación, ¿vale? Hasta 3 por habilidad. Al conseguir nuevas acumulaciones, la siguiente habilidad de Ari restaura 19 de vida por enemigo golpeado, ¿vale? O sea, sí, es tan simple como, por ejemplo, vamos a tirar habilidades. Vamos a quitar las marcas para empezar de la Q, gracias. ¿Veis? Como veis aquí, por ejemplo, la Q, como es una ida y vuelta que ahora os explico. Pues si das con una, consigo una carga y otra más, ¿vale? Ahí está, vale. Tenemos 8. Vale, ahora ya tenemos las 9 y entonces, como veis aquí, nos pone robos de esencias. Se pone, en vez de, ya no tiene numeritos, ¿vale? Y ya se, y se pone verde, ¿vale? Esta mierda. El siguiente hechizo de Ari que golpea a un enemigo la curada con cada golpe, ¿vale? Así que os aconsejo utilizarle el tema pasivo con el tema de la Q, porque la Q, que es orbe del engaño. Ari lanza y recupera su orbe, inflige 135 de daño al lanzarlo y 135 de daño verdadero al recuperarlo. Daño mágico es el daño, pues el AP, que escala con AP, cuanto más AP tengas, más daño va a hacer la Q. Y luego el daño de la vuelta, ¿vale? Además de que escala con AP, cuanto más AP, más daño. Hace daño verdadero. El daño verdadero lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Por lo que, por muy tanque que sea, la vuelta de la habilidad de la propia Q hace bastante daño. Así que la vuelta es muy importante. ¿Qué pasa? Que evidentemente estés al alcance de la Q, tú tiras la bola y si te mueves, la bola va hacia ti. O sea, si ves que el enemigo va hacia la izquierda, pues te interesa ir hacia la izquierda para que la Q le dé, ¿vale? Eso ya depende del movimiento del enemigo. Evidentemente tiramos la Q, va y vuelve. Entonces, como veis, el daño, ¿no? Del daño verdadero y del aire y de la vuelta. Mucha gente, evidentemente, tú tiras la Q, puedes dar la primera y la segunda a lo mejor, pues el enemigo se mueve y no se la das, ¿vale? Luego, por ejemplo, puedes hacer esto, que es otro, es un pequeño combo y tal, con el tema de la Q. Con el tema de, a lo mejor, posicionarte para que vuelva hacia donde tú quieres, ¿no? A lo mejor si el enemigo se ha movido hacia aquí y no te da tiempo, pues haces flash y haces que la Q te vuelva, ¿no? Es un poco complicado y hay que tener muchísimos reflejos, ¿vale? Porque en medio de una pelea y tal, pero se hace. W, fuego zorruno. Me encanta este nombre. Ari lanza tres fuego zorrunos, ¿vale? Que buscan enemigos cercanos. Tiene todo este rango. E infligen 143 de daño mágico, que se reduce a 43 de daño mágico a partir del primero. Evidentemente son tres, fueguitos. Evidentemente no los tres van a ser 143, 143 y 143 porque serían un puto canteo. También no tienes un 40% de velocidad de movimiento que disminuye a lo largo de 1,5 segundos. ¿Cuándo se utiliza la W? Sobre todo se utiliza la W a melee. Cuando un enemigo te salta a un enemigo o cuando quieres velocidad de movimiento, así más. Por ejemplo, si tú activas esto, ¿vale? Ahora, vale, buscarán y atacarán a enemigos cercanos esas tres bolas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que mirad la velocidad, ¿no? 330, por ejemplo. Tiras la W, 450 y pico. Que va disminuyendo. Pero eso ayuda mucho a la hora de entrar. A lo mejor que no llegas a por el campeón, activas ya la W y entonces es más fácil llegar a por él. O que a lo mejor el enemigo te ha saltado, pues tiras la W para bien coger un poco de rango, ¿no? Para escapar y entonces aprovechas pues eso, ¿no? El tema de la velocidad de movimiento junto con el tema de la E, que es el corazón que os explico. Pero es tan simple como tú activas la W y atacas a los enemigos más cercanos, ¿vale? Que es lo bueno que también se puede utilizar la W para las hitear alguna vez, sobre todo bajo torre. Bajo torre el típico minion que a lo mejor hay dos casi muertos y si farmeas uno, pierdes el otro, pues cuando vayas a farmear uno, tiras la W y farmeas el otro también, ¿vale? Luego el tema de la E, hechizar. Ari lanza un beso que hechiza al primer enemigo atacado durante dos segundos e inflige 184 de daño mágico. La víctima también recibe un 20% más de daño de las habilidades de Ari durante tres segundos, ¿vale? La víctima también recibe 20% más de daño de las habilidades durante 20 segundos y ojalá durante tres segundos. Así que intentar a poder ser iniciar con la E. ¿Por qué? Bueno, para empezar, la E tiene todo este alcance. Si tú das a un enemigo, vale, hay gilipollas de mí que no ha llegado, le hechizas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Este es todo el alcance, bueno, todo el timing. ¿Veis que pone hechizado y sale una barra blanca arriba encima de su vida? Ese es el timing del hechizado. Ahora termina el hechizado. Evidentemente, la habilidad como tal, esto, la atracción fatal, sigue. O sea, sí, las habilidades hacen más daño. Entonces, cuando tires la E, intenta tirarla al principio y luego, después de darle con la E, tiras las demás habilidades. Y dale con todas a poder ser, porque entonces, en ese periodo de tiempo le vas a hacer mucho más daño. Al igual que lanzar la R también, para hacer más daño también. Otra cosa muy importante, el tema de la E se puede cancelar, ¿vale? O puedes incluso tirar la E y luego el flash. En vez de hacer flash E, que también se puede hacer, se puede hacer el flash, pero sale más rápido si tiras la E y luego el flash. ¿Vale? Porque es como que cancelas la animación. Lo mismo con casi todas las habilidades. Dicho esto, vamos con la R, impulso espiritual. Ah, por cierto, el tema de la E, es que los bichos estos de madera, los cabrones... Vale, ahora habré hecho un corte un poco raro, porque creí que no estaba grabando. Digo, no me jodas que no estoy grabando así, me da mal que estoy grabando. El tema de la E, ¿vale? Tú cuando das a un bicho de madera, de estos cabrones no se mueven. Pero si tú das a un encampeón normal y corriente, lo que hace es, no se queda quieto. Sino que va hacia ti, lentamente, pero va hacia ti, ¿vale? Porque le hechiza, le enamoras. Entonces, ¿qué pasa? Que además de que te va hacia ti, pues es mucho más fácil arrearle a hostias. Porque te da tiempo a tirar una Q de ida y vuelta, una W que son tres hostias y algún básico entre medias. Incluso una R. Y vamos ahora con la R, impulso espiritual. Ari se desliza ágilmente y dispara tres rayos de esencia a los enemigos cercanos, ¿vale? Hace esto. Por ejemplo, este es el redango que tiene. Yo tiro para acá y hace esto. ¿Vale? Puede saltar paredes, cosa muy importante. Evidentemente, paredes muy gordas, ¿no? Entonces, esto es aquí. Esta sí la salta, pero por ejemplo, esta de aquí. Si yo me pongo aquí y quiero saltar aquí, te comes la pared. En todo caso, sería aquí, por ejemplo. Ahí ya sí. Eso ya lo tenéis que ir practicando. Y paredes que sí, paredes que no. Esta no, pero si la pillas por la esquinita, por aquí, entonces sí. Pero en cambio, si estás aquí y quieres saltar aquí, pues te comes la pared. Eso ya lo vais practicando vosotros, ¿vale? Porque no voy a estar ahora todo el mapa diciendo aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Total, que ahora tenemos la mierda esta en el suelo. ¿Qué pasa? Bueno, dispara tres rayos de esencia a los enemigos cercanos. Evidentemente, como lo habéis visto, ¿vale? Tiro una R y veis que salen como, pues eso, a estos tres enemigos al lanzar la R, chup, les va. Es como una especie de W, ¿vale? Pero con otro color. Priorizando a los campeones, si hay mucho minion da igual porque tú la tiras y priorizas a los campeones, cosa que es algo a tener en cuenta, estas rayos se infligen 123 de daño mágico cada uno. Esta habilidad se puede volver a lanzar hasta dos veces en 10 segundos antes de entrar en enfriamiento. Como veis, son tres saltos, ¿vale? Yo lanzo uno y entonces aparece una mierda amarilla aquí, como veis en la R, ¿no? Que va bajando. Esa mierda amarilla es una vez alcance el máximo a la mierda habilidad, ¿vale? Ya no puedes lanzar los demás saltos. Evidentemente son 10 segundos. En 10 segundos, mucha gente la R la utiliza muy agresivamente, la utiliza muy de seguido, ¿no? Es como utilizar los tres saltos de uno. Es mejor intentar guardarte los saltos, ¿vale? Si tiras uno, pues depende de la situación, te lo guardas, que de repente se te lanzan, pues para atrás y sigues dando de hostias. O que de repente se van, pues la tiras para adelante. Pero veis que vamos a usar una y tenéis bastante timing. Mirad el amarillo, aún sigue. Podéis hacer gilipolleces, tirar tal, el tema E, tirar W, luego E, deliz. Vuelves a seguir dando de hostias tal y más o menos cuando se te vaya a acabar vuelves a usarlo. Además de que tienes también el flash y bueno, entre el tema de la R y el flash, pues puedes aprovechar bastante. Pero bueno, pues claro, imagínate, es como lanzas una R y encima luego el flash es como una especie de doble R que la gente nos espera. Porque la R evidentemente, tú das a la R y ves, y tarda un poco en poder volver. ¿Cuánto es exactamente? No sé cuánto es, son 0 con algo segundos. Pero no puedes hacer RRR, porque no puedes estar de aquí, aquí en 0 coma. Porque sí que puedes hacer es rápidamente, si lo que quieres es llegar cuanto antes, puedes tirar la R y cuando se vaya a acabar la R, pues tiras el flash y entonces te acercas antes al enemigo. O, evidentemente, lanzar el flash antes para que la gente no se lo espere y luego ya le tiras el tema del combo entero y etc. Pero bueno, vamos ahora con el tema de los combos. Vale, está este combo, que es el más sencillo, que es el típico combo que se hace para trade, para tradear, sobre todo cuando estás en fase de líneas. O sea, sale en early game, que es tiras la Q, ya sabéis que la Q va y vuelve, y tiras la W. Por el hecho de que la W, si estás cerca del enemigo, pues se come todas las hostias del fuego zorruno, ¿vale? Del W. Pero además la W te da velocidad de movimiento, por lo que te da tiempo a escapar, ¿no? Y a quitarte un poco el agro de los minions y a que el enemigo le cueste más perseguirte, ¿no? Después de haberle lanzado el combo. Por eso la W se lanza no antes, sino después. La puedes lanzar antes por la velocidad de movimiento, pero vamos, se suele usar después para alejarte del enemigo. Y como te alejas del enemigo y tienes velocidad de ataque, velocidad de movimiento, siempre puedes lanzar un básico. Con ARI muchas veces se lanzan básicos, ¿vale? Sobre todo en early game, aunque seas un AP, luego ya en late game no. Pero en early game los básicos hacen daño y se notan. Entonces en un combo entero meter algún que otro básico, pues coño, es daño o algo que se nota. Como os comenté en el tema de las habilidades, lanzas la E de primeras, ¿vale? Enamoras al enemigo, viene hacia ti, entonces no fallan las habilidades. Una vez hecho esto, ¿qué pasa? Que tiras la E de primeras, ¿por qué? Porque aumenta el 20% del daño de después, ¿no? Durante, no me acuerdo cuántos segundos lo tiráis a las habilidades, coño. Dos segundos creo que es, o dos y algo. ¿No? ¿2 con 5? Puede ser, no sé. Bueno, depende del nivel, también. Tú tiras la E, enamoras al enemigo, le tiras todas las habilidades y entonces le haces más daño. Pero intentad iniciar con el tema de la E, ¿vale? Que mucha gente tira habilidades y luego ya la E. No es. Intenta iniciar con la E y una vez enamoras al enemigo le tiras todo. Y como siempre, encima, como le haces más daño, tira todo lo básicos que puedas también. Que lo básicos también suman. Y más en early game. Como os comenté en las habilidades que os hice el combo con el tema de la E, con la Q también se puede. Que es, en vez de hacer flash Q, que se podría hacer, haces Q flash. ¿Por qué? Porque así cancelas la canalización de la propia habilidad. Tanto la Q como la E tienen una barrita azul. Ari no va corriendo, tira habilidad y sigue corriendo. No, va corriendo, se para y tira la habilidad. Ese es el canalizado, ¿no? Que es la barrita azul que veis ahora ahí, ¿sí? Esa barrita la podéis cancelar con el flash. Entonces, tú tiras la Q y haces flash. Y entonces es como que rompes ese canalizado, ganas una milésima de segundo. Además de que el objetivo no se espera que hagas eso. Porque dice, bueno, Ari está lejos, no me va a alcanzar. Y a lo mejor usas esto con el Q flash, pum, y le das. Y es como, hija de puta. No se lo espera el enemigo, además de que rompe la canalización. Y esto lo puedes usar también con la E, que ahora lo vemos. Como os dije, también se puede usar con la E, ¿vale? Es el mismo patrón. ¿Qué os aconsejo? Evidentemente, hacerlo siempre que podéis con la E. Por el hecho de que si iniciáis con la E, luego le metéis burst. Que el enemigo está muy débil, está casi muerto y tal, y no sé qué. Pues a lo mejor te renta más. En vez de lo de flash, pues tirarle la Q flash y ya está. Pero suele rentar más tirarle el E flash, porque le enamoras y luego ya le tiras todas las habilidades que quieras. Porque está enamorado y es fácil darle y ya está. ¿Vale? Este combo es algo muy importante, ¿vale? Porque cancelar la animación y ayuda más de lo que quieres. Porque aquí el enemigo sí que no se suele esperar el corazón. Y si se lo metes así, bueno, luego le metes una Q, una W, básicos, la R, si quieres. Un prender, el piro láser y su puta madre. Y el electrocutar. Y el enemigo se caga. Vale, este combo es un poco más complicado, evidentemente, porque ya añade el tema de las R y el tema de conjuntarla con las habilidades. Pero digamos que tú estás alejado. Quieres acercarte al enemigo, entonces con la R te abalanzas. Ya sabes que la R son tres saltitos. Ya gastas uno, te quedan dos saltitos. Y como siempre, cuanto antes tires la E, mejor. Así que si puedes tirar la E nada más tiras la R, mejor. Enamoras al objetivo y ya todo el daño que le hagas después, lejos de más. Vale, entonces ahí ya haces el combo de la QW, no hay más. En plan, es tan simple como tirar todas las putas habilidades de una. Y entonces puedes tirar la segunda R para posicionarte hacia donde quieres. Por si el enemigo hace flash, ya estás ahí, ya estás más cerca, ¿no? Pero no es lo mismo usar la R pego a ti que usarla para meterte en su terreno, por así decirlo. Para que le cueste más escapar. Luego, entre medias, siempre básicos, siempre que puedas básicos. Y como las R, a lo mejor tienes dos acumulaciones de que dan aún o una R. Pues siempre puedes guardártelas por si acaso necesitas entrar luego bajo torre. O necesitas a lo mejor escapar rápidamente porque justo viene el jungla y matas al enemigo. Viene el jungla y te vas con la R. Pues lo mismo, las R, intentar jugarlas con cabeza. No gastéis las tres R muy rápido, ¿vale? Y evidentemente este combo es el más complicado, ¿vale? ¿Y qué es? Ya sabéis que con la R, como os dije en las habilidades, puedes saltar X paredes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, salta la pared y haces el combo que os comenté de corazón flash. Es un poco complicado hacerlo todo rápido, ¿vale? Pero en sí sigue el mismo patrón. Luego las habilidades se tiran en el mismo orden. Y el tema de lo básico casi que tan bien. Entre habilidad, siempre intentar tirar algún básico, ¿vale? Sobre todo entre R's. Pero, como siempre os dije, manteneros las R's por si acaso el enemigo hace flash o hace un movimiento raro. O te tienes que escapar porque no todo sale como tú quieres, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es eso, ¿vale? La R ya sabéis que también se puede usar de manera agresiva porque encima lanza una mierda, ¿no? Que hace daño. Entonces, además de que te abalanzas, pues hace algo de daño. Y como el enemigo está enamorado, pues cuanto antes usen las R's, más daño le vas a hacer. Porque como sigue con el efecto del W, esas R's y ese golpecito de la R le hace aún más daño también. También, porque aumenta el daño el tema de W. Así que es algo a tener muy en cuenta. Hay veces que te diréis que guardar la R y otras veces que no. Porque si le quieres hacer todo el daño o todo el boost que quieras, pues este es el mejor combo. Y siempre que podáis básicos, chicos. Siempre que podáis. Más que nada, ¿por qué? Porque entre R y R hay un básico. Porque ya sabéis que la R no se puede tirar R, R, R. Tienes que es R y luego tiene 0,5 segundos de espera para la segunda R. No puede ser R, R, R en un momento. Es una R y te da tiempo a dar un básico y luego tirar la R, ¿vale? Entonces al final haces cancelación de animación por parte del básico. Y aprovechas ese 0,5 segundos de la R que no puedes usar y entonces das un básico. Es algo muy importante, fuera de coña. Si queréis eliminar y es muy importante este combo. Y saberlo de los básicos y la R. Así es como se le maximiza las habilidades a Ari, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Evidentemente la R siempre que podáis al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 se suele empezar con la E por el hecho de que como metes un corazón y tal, dos básicos así se come y entonces ya le metes electrocutar. Por eso mismo se suele empezar con la E. Porque como le metes el corazón, dos básicos más y ala, toma rayito. También puedes iniciar con la Q y tal, pero bueno. Se suele subir de una a la E, ¿no? De primeras. Pero luego ya la Q es importantísima, sobre todo para farmear y a la vez pokear en línea. Y luego la W, pues bueno. Junto con la Q es de las habilidades más importantes también. Quieres que no se ve lo decía, esa velocidad de movimiento y ese triple ataque del fuego de gozo runo. Se nota. Sumado se nota, es bastante. Terminas haciendo a lo mejor 200 y pico de daño en 0 coma, ¿no? Entonces, lo dicho. Primero Q, luego W y por último la E. Y en cuanto al tema de los summoners, se suele jugar con flash y prender, ¿vale? Se suele jugar agresiva. Pero hay gente que juega con flash y teleport. Si necesitas un control de oleadas o si ves que el limit te va a joder mucho y tal. Pero siendo ARI, si eres bueno con ARI, no se suele jugar con teleport, ¿vale? Entonces se suele tirar más por el tema del prender. Pero bueno, para gustos colores. Y estas son las runas que se utilizan en meta actual con ARI, ¿vale? Hay dos tipos de runas, por así decirlo. Os voy a comentar las dos. En una, las principales son electrocutar. Bueno, en las otras también. Pero cambia la secundaria sobre todo. Golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades en un margen de 3 segundos. Hace que caiga un rayo al cielo y le da un ostión flipante al enemigo. Y tiene 25 o 20 segundos de enfriamiento. Este está bien en fase de líneas. Siempre que lo tengáis, intentar usarlo. Y es atacar 3 ataques o 3 habilidades en un margen de 3 segundos con una ARI. Es súper fácil hacerlo, ¿vale? Ya solo con W. Ya son 3 putas bolas. Pero bueno, y con la Q que encima va y vuelve. Un básico entre medias es como tirar una Q y un básico. Entonces, es habilidad, básico, habilidad. Y ya solo con una Q y un básico. Si das con la Q, con la ID y la vuelta, por ejemplo. Pues ya sirve como... Cuenta como 3 golpes. Entonces, ¡pa! Le cae un rayo al cielo al enemigo. Sin más. Esto es para gustear. Luego tenemos a bola de sangre. Te cura cuando ya seas un campeón enemigo. Así tiene más sustención en línea, sobre todo. Colección de globos oculares. Tú vas matando y asistiendo. Y vas obteniendo más daño. ¿Vale? Más poder de habilidad. O sea, se hace más daño luego. Y cazar definitivo. Yo de estas, la verdad es que la que me suelo pegar con ARI siempre es cazar definitivo. Creo que la música está un poco alta. Creo... No, puedo bajar más. Está... Joder. Bueno, gritaré entonces. Cazar definitivo. Tu definitivo obtiene 6 de velocidad de habilidades. Y 5 de velocidad de habil... ¿Qué me están rayando esto? Mira, cambia música. Por culo. Cazar definitivo. Tu definitivo obtiene 6 de velocidad de habilidades. O sea, si tienes antes las habilidades, antes la Q, la W, la E. Y 5 de velocidad de habilidades adicionales por acumulación. ¿Vale? Y las acumulaciones se consiguen con el sinatnoso o tal. O sea, sé que tienes... La R también la tienes antes. ¿Vale? Velocidad de habilidades es tienes antes todas las habilidades. ¿Vale? Una vez gastas la Q, pues el CD de la Q es un poco menor gracias a esta runa. Cosa que es bastante, bastante importante. Por otra parte, en cuanto a la secundaria, se suele pillar entrega de galletas. Te dan una galleta, te la tomas. Regeneras un 10% de la vida y el mana que te falten. Y el consumir o vender una galleta, el límite de mana aumenta. O sea, si tu mana máximo va aumentando. Al final terminas teniendo 150, porque son 3 galletas. Y te da cada una 50, pues al final 150. Se agradece bastante en línea, porque Aries es un personaje que gasta mucho mana. Por otra parte, se suele pillar tónico de distorsión temporal, que consume una poción o una galleta. Lo de la poción lo vemos ahora, los objetos, que es muy importante lo de la poción de corrupción. Restaurar vida humana de forma inmediata, ¿vale? Un 50%. O sea, tú te tomas una pote y tú te vas curando, ¿no? Te vas regenerando poco a poco. Pues con el tónico de distorsión te tomas una pote y el 50% de esa regeneración es al instante. Y luego el otro 50 ya, pues comúnmente, ¿no? En plan, te vas regenerando. Esto viene muy bien por el hecho de que a lo mejor te van a matar, te tomas una pote y gracias a esta runa, pum, te curas un trocito y ya el enemigo no se lo espere. Y a lo mejor le das la vuelta a la tortilla o no, muere directamente. Así que estas dos hacen muy buena sinergia. Porque entre la poción de corrupción, que luego comento, y la galleta, pues claro, es bastante sustain en línea. Y con el tónico de distorsión temporal, pues se nota un huevo. Y luego la chiquitita se suele jugar con velocidad de ataque. ¿Por qué? Por el hecho de que los básicos de Aries son muy importantes para meterlos entre habilidades, para así meter bien el burst del electrocutar. Evidentemente, si no eres mucho de utilizar los básicos a la hora de jugar agresivo y tal, te puedes pillar de fuerza adaptable para hacer más daño con las habilidades. Pero esto también te ayuda mucho al agitar muchas veces. Así que tenedlo en cuenta. Luego da fuerza adaptable para hacer más daño con habilidades. Por ejemplo, es daño adaptable, tanto básicos como por de habilidad. Y luego las chiquititas aquí te pillas armaduras. Si vas contra un AD, por ejemplo, en mid, un talón, un C, ¿vale? Y resistencia mágica si vas contra un AP, como Diana o Leblanc o personajes de daño AP. Dependiendo de la situación, pues te pillas una u otra. Y esta sería la otra página de runas, que es exactamente igual, ¿vale? Lo único que cambia es que es en las secundarias. En vez de inspiración y el tónico de distorsión temporal y entrega de galletas, te pillas banda de mana, que golpear a un campeón enemigo con una habilidad aumenta tu mana permanente máximo 25 hasta llegar a 250. Cosa que es la hostia, porque va aumentándote tu mana máximo y llega un momento en que cuando tienes el 250 de mana. Adicional, restauras un 1% el mana que te falte cada 5 segundos. O sea, sé que tú vas gastando mana y cuanto menos mana tienes, más rápido se regenera. Entonces tiene más sustain de mana, por así decirlo. Si vas a pokear bastante con AR y demás, pues banda mana viene muy bien. Es más, puedes usar banda de mana, porque tiene un CD, 15 segundos, junto con el CD del electrocutar. Intentar usar las dos cosas a la vez para priorizar. Y pues para no... Tenéis que estar atentos porque encima del personajito sale... Bueno, el personaje no, de la tabla de abajo, ¿vale? De las habilidades. Arriba te sale cuándo tienes el electrocutar y cuándo tienes banda de mana. Y cuándo no lo tienes, porque cuando no lo tienes sale en negrito. Y hay un timing. Cuando sale el color en azul del anillo o en rojo del electrocutar, es que ya las tienes. Y ya las puedes usar, ¿vale? Así que intentar usar ambas a la vez. Y luego se avicina la tormenta. Cuanto más avanza la partida, más daño terminas haciendo. No hay más. Si crees que la partida se va a alargar, pídate esto. Si crees que la partida no va a durar mucho o estás en enleos muy, muy bajos, que las partidas no duran mucho, que digamos... Pues puedes pedir de piro láser, que tu siguiente habilidad con daño prende fuego a un campeón. Si tú estás pokeando, pues das a un enemigo y le prendes. Encima de que le metes esto. Encima de que te regeneras mana, pues encima, mira, le metes también un quemazón que quieras que no, pues se nota un poquito. Y luego la chiquitita más de lo mismo, ¿vale? Velocidad de ataque, fuerza de tabla y armadura si es contra D o resistencia mágica si es contra P, como ya os expliqué. Vale, vamos con los objetos más utilizados en meta actual con ARI, ¿vale? Suele empezar con pasión de corrupción, como os dije antes, que tiene mucha sinergia con la runa tónico de distorsión temporal. Que os expliqué la de inspiración, la primera. Y tiene una activa, ¿vale? Consumen una carga para restaurar 125 de vida y 75 de mana a lo largo de 12 segundos, lo cual es un huevo. Y durante este tiempo, las habilidades y ataques, o sea, los básicos también, de daño que emanan los enemigos campeones e infligen 15, ¿vale? De daño mágico durante 3 segundos. Y tienes 3 cargas. Al volver a la tienda, vuelves a tener esas 3 cargas. O sea, sé que te da bastante sustain en línea, ¿vale? Que te vas a base, vuelves a tener la poti y no tienes que comprar más poti ni nada. Ya tienes esta cargada otra vez. Y te vas a base y te vas a línea con tu poti ahí, todo cargadita, ¿no? Y que es lo bueno. Que evidentemente una vez te la tomas, además de regenerarte y tal, intenta golpear al enemigo. Porque como quemas al enemigo, pues bueno, coño, aprovecha, ¿no? Así que se puede jugar. Es defensiva, es para tener sustain y se juega de manera defensiva, pero también un poco agresiva. Porque como quemas al enemigo, si te la has tomado y tal, pues como que mira, 3 cargas y a la vez jodes al enemigo. Luego, guardián de invisible. Siempre tenéis que guardar muy bien y más en mid que os pueden gankear desde un lado o desde el otro, ¿vale? Así que tenéis que tener mucho cuidado. Y el guardián es muy, muy importante. Tenéis guías y gameplays en mi canal. Y guardián de control. Siempre comprad un puto ping, ¿vale? Me da igual que 6 support, ADC, jungla, mid, top. Me suda las pelotas. Pillar, pings, guardián de control. ¿Por qué? Porque la gente se cree que solo es cosa del support. No es cosa del support, es cosa de todos. Solo puedes poner uno, pero si 5 en el equipo, si hay 5 de estos puestos en el mapa, te cagas. Es mazo de visión y eso ayuda a ti y a todo el equipo. Así que, cabrones, pillar. Siempre que podáis un ping. O dos. Siempre que podáis tener pings. Que lo rompen, tengo otro ping. Toma. Y lo pones en otro sitio y ya está. Intenta ponerlo en hierbas, claro, ¿está? Pero es eso, ¿vale? Siempre un puto ping, que la gente parece ser que dice, no, si mid, no me pío pings. Pírate lo, cabrón. O dicen, si ya dice, no me pío pings. Pírate lo, cabrón, también. En cuanto a objetos de míticos, ¿vale? Por una parte tenemos Tempestad de Luden, que además de todo eso que te da, te da eco. Las habilidades de daño infligen 100 más 10% del daño por la habilidad adicional a tu objetivo y a 3 enemigos cercanos. Y encima te da velocidad de movimiento. Y la pasiva te da penetración mágica. La penetración mágica está bien contra personajes de resistencia mágica. Contra tanques está muy bien. Pero esta habilidad es más que nada para hacer daño a varios enemigos. No solo a uno, no bustear a uno, sino hacer daño a varios enemigos o para pusear líneas. Por otra parte tenemos este otro objeto que sí que se enfocaría más a hacer daño a un solo enemigo en el uno contra uno. Que es una activa. No es una pasiva. Lo otro es una pasiva. Este es una activa. Aquí el objeto lo tienes que cliquear. Y entonces se crea un cono que inflinge lo que veis aquí. Este daño es un cono lo que ralentiza. Pero si das en el centro inmoviliza al enemigo. O sea, sé que tienes que una vez lanzas el corazón, como te viene enamorado el enemigo. Tío, como falles esto estando el enemigo enamorado, es que eres malísimo. Sorry. 117 lo ves así. Entonces tiras la L, enamoras y tiras el cono helado. Pero una vez veas que el enamoramiento ya se le está acabando. Le tiras el cono helado. Y en cuanto se quita el enamoramiento, estás tuneado. Está inmovilizado. Y entonces le metes más hostias aún. Este ítem con Aria es increíble. Me gusta mucho más este que este. Pero bueno, ya sabéis. Depende de la situación. Este es más contra el uno contra uno. Y este es más para pusear líneas. Para hacer daño a varios enemigos a la vez y demás. Y luego está el Liandry, que esto está más enfocado contra tanques. Porque esto depende de la vida máxima del enemigo. Digamos que cuanta más vida máxima tenga el enemigo, más daño le haces. Le quemas y con las habilidades sin más daño le vas haciendo. Este es más por si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Si no, no. En cuanto a los demás objetos, ya no míticos. Está la botas de hechicero, que son las que se pillan para tener más daño. Penetración mágica, pues toma daño a full. Reloj de alienación. Por el tema de la activa. Activas el ítem, traces de orito y traces interjetable. Cosa que viene de puta madre, ¿vale? Con cualquier campeón AP, pero con Aria también. Es más, incluso con Aria puedes tirar una habilidad como la Q. Q, tirar el zonias y la Q hace el trayecto. O sea, si no por hacer el zonias la Q desaparece, no. Tú puedes lanzar la Q el zonias y la Q hace y vuelve a ti. Aunque nadie te puede hacer daño, pero esa Q va y vuelve. Es un pequeño consejo que os doy, ¿vale? Muy importante. Luego, sombrero mortal de rabadón, ¿vale? Te da muchísimo poder de habilidad y encima te da, aumenta tu poder de habilidad total un 35%. O sea, sé que tienes mucho AP y más AP aún, ¿vale? Cuanto más AP tengas, más AP vas a tener al final, ¿vale? Con el tema pasivo, así que. Luego, bastante el vacío, mucha poder de habilidad y penetración mágica. Si el equipo enemigo no tiene ningún tanque, ¿vale? O solo tiene uno, pero no está haciendo una mierda y no aguanta nada. Pues entonces, en vez de pillarte bastante el vacío, puedes optar por otros objetos que ahora os comento. Pero bueno, se suele pillar porque siempre suele haber uno o dos tanques en el equipo enemigo y coño. Y te toca los cojones. Porque hacen de front lane y bueno, y tú vas pokeando y les jodes manzo. Por eso mismo este ítem es primordial. Velo de la muerte, además de todo lo que te da, que además te da resistencia mágica. Si el equipo enemigo tiene mucho AP o el AP está muy roto, pues pídatelo sí o sí. En cambio, si el AP del equipo enemigo no hace una mierda y tal, este objeto no me mola tanto. Me gusta más pillarme otro. Pero anular, te da el anular que es otorgar un escudo de hechizos que es lo que es la siguiente habilidad enemiga. Eso es muy importante porque a lo mejor con ARI te metes, pum, te intentan stunear. Pero como tienes el ajudo, es como, ah, no me stuneas. Y ya haces tú el combo en cero coma. Viene muy bien para campeones que eso, que de repente se metan, pum, pum, y se vayan, ¿no? Y ARI es mucho de eso. Es de atacar desde la distancia, pero como te mete el corazón, te mete todo. Entonces, entre medias y no te stunean, ya le has metido el burst y ya por mucho que te hagan, luego ya la has reventado. En cuanto a demás ítems que podéis cambiar. Podéis cambiar este y este dependiendo de la situación como os he explicado. Y están, por una parte, el llama sombría, que es un objeto que se está usando mucho. Una, yo le aconsejo, si el equipo enemigo tiene escudos, si tiene supor que ponga escudos, si el propio campeón pone escudos. O si tienen, por ejemplo, objetos como el esterac que les escuda, o el eclipse, o objetos que al final terminan escudando, pues pillados llama sombría. Por lo de, si el objetivo se ha visto afectado recientemente por un escudo, otorga el beneficio máximo contra él. ¿Vale? Que son 20 de penetración mágica adicional. Por lo que te da daño a campeones aprovecha entre 10 y 20 de penetración mágica adicional, según la vida. Otorga el máximo cuando el objetivo tiene 1000 o menos de vida. Está muy bien pues para terminar one shoteando al típico tanque, ¿no? Que tiene ya 1000 de vida, o a cualquier puto campeón, porque 1000 de vida tiene al final casi todo el mundo. Así que digamos que viene bastante bien para one shotear. Para meterte a praia y reventar a una. Además de que te da bastante sustain y 100 de poder de habilidad. Esta es de las principales ahora mismo, pero ya sabéis que en cada meta va cambiando. Así que esto depende de la circunstancia. Y sobre todo, como tenga escudos o tal, eso sí que es obligado. Luego, impulso cósmico es un íntegro muy importante, porque además de todo lo que te da, te da danza de hechizos. Dañar a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes, otorga un 15 de velocidad de movimiento que disminuye tal tal, y 40 de poder de habilidad hasta seguir del combate. Tú estás peleando y encima, tiras la habilidad, das tal, y lo mejor de esto es que corres mucho más que Ari y la movilidad le viene de puta madre. Y ya no solo eso, sino que tienes mucho más daño. Entonces, si esto lo juntas junto con la E, como os comenté, las habilidades, el efecto de la E que hace más daño y tal, tiras la E y le lanzas todas las habilidades. ¿Y qué pasa? Que claro, si unes impulso cósmico y su pasiva junto con la pasiva de la propia E, cuidado, porque hace bastante más daño aún. Así que por eso mismo, impulso cósmico a Ari le viene de puta madre, porque hace muy buena sinergia con la E. Y Mario Yonamicon, cuando te lo pillas, cuando el equipo enemigo tenga personajes que se curen, porque da heridas graves. ¿Qué hace heridas graves? Diminuir, como pone aquí, reducir los efectos de curación y regeneración. Las potis, una soraka que le cura una yumi, lo que coño sea, ¿vale? Cualquier tipo de curación, una R de Vladimir, por ejemplo, con las Qs y demás, mundo con el tema de la pasiva o de la R, Warwick, etc. Lejos de las curaciones, así que si el equipo enemigo se cura mucho, pues píratelo. Y luego están estos dos otros objetos, que son el sello oscuro, que esto se suele pillar a principio de la partida, ¿vale? Después a lo mejor de esto te pillas el sello oscuro, siempre y cuando creas que la partida te va a ir muy bien y vas a conseguir muchas assists o muchas kills y no vas a morir nunca. Pues entonces vas cargando el ítem y al final terminas teniendo las cargas máximas y mucho daño. Luego ya te compras esto y te da muchísimo AP, ¿vale? Te da algo de vida y otorga un 10% de velocidad de movimiento, si al menos tiene 10 acumulaciones, tal. No está mal, ¿vale? Pues sinceramente estos dos objetos con Ari, teniendo todo este objeto, este objeto, luego este y estos de aquí, a mí no es que me convenzca mucho. Pero eso es si vas a ir muy bien con Ari, si vas a ir muy bien con Ari y no vas a morir y te llevas mazo de kill, mazo de assist y tal, pues está bien porque lo vas acumulando y llega un momento en el que, joder, como llevas ya 5-0 y tengas el sello oscuro, tienes mazo de cargas y hostias, el daño que haces es bestial. Así que hasta aquí los objetos. Y ahora vamos con los counters de Ari, ¿vale? Vale, como siempre digo con el tema de los counters, no le haguen mucho caso a esto porque los counters dependen siempre de cómo tú juegues con Ari, ¿vale? Cómo tú juegues con Ari y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. No hay más. Pero evidentemente hay campeones que, bueno, le joden un poco más por X razones. Los que están en azul son personajes que son fuertes contra Ari y los que están en rojo suelen ser débiles contra Ari. Por ejemplo, a Kali tú le haces counter porque aunque salga invisible, como son skillshot, lo de Ari le puedes dar aunque estén invisibles, aunque no la veas. Y como le dejo en el corazón ya se caga. Pues ya sabes dónde está y es como toma, toma todo, cómetelo. Luego hay personajes que en el meta actual están en la mierda y todo el mundo le hace counter como Raiz o Azir y demás. Pero ¿qué pasa? Que Azir, aunque te ponga el muro y esa mierda, Azir lo puede saltar. Entonces, pues se le hace counter también y demás. A Raiz incluso un buen corazón le puedes sacar de la R, si lo tiras bien. Y pues más de lo mismo con los demás campeones, ¿vale? Suelen ser porque no están en el meta. Le Blanc, pues bueno, si te entra, si te salte justo, tiras el corazón, no puede volver con su W. Entonces ahí le metes el boost y ya cuando vuelva a lo mejor está muerto o le has quitado media vida. Campeones que le hacen counter, por ejemplo, Kassadin, ¿por qué? Por el hecho de que Kassadin su pasivo es contra resistencia mágica y luego la Q, que le da es un escudito contra AP. Sí, entonces le puedes pokear, le puedes joder, pero coño, el cabrón aguanta. Luego personajes como Kiyana y tiene mucha movilidad y entonces te hace fallar la E, la Q, etc. Luego personajes como Malzahar, como Malzahar te tira el combo entero, da igual que te da mucha movilidad. Como te tire la W y la R y ya te quedas, tontita. Y encima tiene el silencio que silenciar una Ari jode muchísimo porque te jode todo el combo entero, ¿vale? A lo mejor quieres hacer el combo de la R, pum, te silencia y ya no puedes tirarlo y a lo mejor te termina matando. Fizz tiene, como te comas la R de Fizz, te jodes, pero sí que es verdad que con Ari puedes saltar, pero al final como te comas la R te termina saltando y entonces Fizz te puede alcanzar. Lux, como te stune, te revienta, ¿vale? Es así. Tiene un burst de la hostia y te destroza el alma. Y Kasiopea, como tú te desliza mucho hacia adelante con Ari y demás, pues como tiene una buena R y te des stune, te revienta. Y luego con la Miasma te deja un poco jodida porque entonces te corta el tema del balanceo de habilidades, ¿no? El tema de la R y demás. Pero bueno, esto ya depende de muchas variantes. Así que nada, aquí os dejo los counter porque sé que os hace ilusión, pero bueno, como siempre os digo, todo depende de cómo tú juegues con Ari y cómo el campeón enemigo juegue con el campeón que se... Bueno, cómo el jugador enemigo juegue con el campeón que se ha pillado, ¿vale? Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Muchas gracias por haberme... Por haber llegado hasta aquí. Porque sé que mucha gente va a lo que va, ¿no? Y tal, pero hay gente que se ve la guía entera con dos huevos. Se agradece muchísimo, muchas gracias. Muchas gracias por el like, el comentario y el compartir el vídeo. Compartir el vídeo, chavales. Deciros también que, como dije al principio del vídeo, hago coach privado. Doy clases del LoL, ¿vale? Para aquella gente que esté pillando un L o esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. Quiera aprender de micro game, de macro game. Para ello, contactad conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram. Es más, os agradecería a todos los que me estáis viendo que me sigáis en Instagram y en TikTok, a por ser, ¿vale? La tenéis en la descripción. Luego también tenéis el link de mi canal de Twitch. Por lo que agradecería que me siguiera. Y si aquí tienes así la campanita y demás. Y también tenéis el link de Gebez, ¿vale? Que es una empresa súper guay, ¿vale? Me tratan de puta madre. Y son complementos de vitamínicos para gamers. Además de bebidas energéticas, ¿vale? Que son esas que tenéis ahí detrás. Yo las tomo y están de puta madre. Así que aconsejadas 100%. Por lo que al menos echarle un ojo en la descripción. Un placer. Y hasta el siguiente.